...increíble, claro que sí, ¿ah? Ok, listo, se viene esta bonita canción para que Xiomara Producciones, grave es, eh, bonita canción para que disfrute toda la gente de la Esperanza Cebichería de Lomita, claro que sí, ¿ah? Todos los amigos increíbles, vamos avanzando porque la fiesta se pone bueno la fiesta se pone de lo mejor para que disfrutes, aquí, Cebichería de la Lomita de los amigos John Rodríguez, y ahora, claro que sí, ¿ah? Vamos con la siguiente canción esta canción es para Xiomara Producciones claro que sí, ¿ah? Ok, listo Chavón Se viene esta bonita canción Xiomara Producciones Esta es la latina Xiomara Producciones Dos, ok Dos, dos, dos Dos, dos, tres, dos Dos, dos, tres, dos Ahí está Xiomara Producciones Brítalo Cebichería de la Lomita Chavón Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma que a veces son caprichosa que a veces son caprichosa Nadie conoce el mundo Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma No, nadie conoce el alma Nadie conoce el alma Ximara Producciones Si humanas producciones, esa canción para ti De la rima para la presidencia Ay, Rosaló Baila, disúlalo, la luna Ay, querido Hola, hola, Rosaló Nadie conoce el momento Nadie conoce el alma La vida es graciosa Y a veces no se está brillosa Nadie, nadie conoce Nadie conoce Nadie conoce La vida tiene Sus dos ojos Y a veces no se está brillosa Nadie conoce Nadie conoce La vida tiene Sus dos ojos Y a veces no se está brillosa ¡Gracias! Luzaló, disúlalo Ay, sigue tomando Sigue tomando Sigue tomando sus menos evoluciones Hoy estamos en Cevichería de la Humida Salud Ay, seguidamos Acaso porque soy pobre Tú no me vas a querer Acaso porque soy liso Tú no me vas a amar Chavala, acaso porque soy pobre Por amor Acaso porque no me vas a querer Acaso porque soy pobre Tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre Pero tú no me vas a querer Eres tantán Pero siempre es No me vas a querer No me vas a querer Eres tantán De tu marido Tengo tu amor Eres tantán De tu marido Que es otro amor 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 Que es otro amor